Bienvenidos a un episodio bastante raro, extraño, extraño porque hoy vamos a hablar de los pioneros del género urbano de los que muy poco hablamos en nuestros videos, porque algunos de ellos son talentos que estaban fuera de la fórmula del pounder o de lo que es el reggaetón hoy día, pero sin embargo es urbano porque tiene influencias del hip hop o del mismo reggae de Jamaica, del dancehall. Recuerda que el reggaetón es solamente un dedo de el género urbano, no es la totalidad del mismo. Siempre tendemos a hablar de los mismos, el general, Nandogun, que los playeros, que los dinois y muy poco hablamos de estos otros artistas que tuvieron mucho que ver en el Big Bang del universo de la música urbana en español. Por ejemplo, de Jamaica siempre hablamos de Shabarangs porque es el intérprete del tema Dembow, pero casi nunca hablamos de Dirtsman. Dirtsman es el man que interpretó esto. Entonces, inmediatamente la misma disquera hizo la versión en español con un panameño en Nueva York que se llama Tito. Tampoco podemos dejar de hablar de la primera mujer que existió en el reggae en español. Y en República Dominicana también estuvo Ledesma. O de Puerto Rico a Big Boy. Y un artista que pasó como si fuera panameño, pero no es panameño. Él es de San Pedro Sula, Honduras. Se fue a vivir a Nueva York como a los 12, 13 años y allá conoció a los panameños que estaban haciendo reggae en español. Shabacán. Shabacán todavía canta. Talentazo. Entonces, saliendo un poco del reggae en español, tendríamos que entrar a la parte rara de estos inicios de la música urbana. El hip hop en español. Ahí tenemos que hablar del boricua Bicosí. Para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar, Vanessa tiene bomba para brincar. Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando. Ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita. Y yo lo único te puedo desear. Y del panameño Latin Fresh. Me levanto bien tarde en la mañana. Pues me fui a un baile y llegué de madrugada. Le digo a mi vieja que hay para desayunar. Y ella me contesta, deja trabajar. ¡Ah, boy! Ella se arrebata. Bata, 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 blan, blan. Se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota. Bota, bota, bota. Woy, boy, se alborota con lo que se vuelve loca. Y otra corriente alterna, el Merengue House. En donde tenemos que hablar del aborico Alisa M. Me gusta bailar en cualquier situación. Y sentir que me moja la tranquilidad. Mami, 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 mami. Más más tarde. Mami, 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 mami. O Francesca. Wadadadoy. Atrévete a bailarlo. Wadadadoy. Atrévete a moverlo, bebé. Wadadadoy. Atrévete a bailarlo. Wadadadoy. Atrévete a moverlo, bebé. Por su puesto de Proyecto 1. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Sé que te gustó, te gustó. Está pegado. De Fulanito. Wadadadoy. En el 1492. Llegó un tipo que dijo que descubrió una quique y a mía. Ave María. Quiera dirigiría con eso. De Sandy y Papo. Tocos en mi party over there, over here. Y aquí yo. Ey yo Sandy. ¿Qué pasó? What's up? Hey, hey. Es hora de bailar. Todo el mundo. Hey, hey. Todos estos artistas son precursores de la música urbana en español. Solo que no están directamente ligados a la rama del reggaetón. Y el pop que ha derivado de eso. Estos son artistas que tú debes saber que existen y que son parte de la creación de ese universo. Se tenía que decir y se dijo. Te lo dijo el chombo.